Bien, como les dije, con Margarita Stolbizer, que es autora de un libro que es precisamente se llama Yo acuso, que es una recopilación de todas las causas que ella inició en la justicia y que todavía de eso también vamos a hablar de cómo siguen, porque todavía están en marcha y hay un juez, el juez Bonadio, que tomó sobre una denuncia de Margarita Stolbizer en algunas medidas importantes la semana pasada. Pero antes de eso vamos a hablar del tema político, porque usted estaba fuera del país cuando se produjo la votación de la Cámara de Diputados, pero su bloque votó el proyecto de la oposición. ¿Cómo está viendo este resultado? Bueno, hoy con la tranquilidad de un acuerdo avanzado que nos permite restablecer un marco de diálogo, de equilibrio, de racionalidad, ¿no? Yo estuve cuando nosotros votamos el presupuesto nacional, y a veces que esto es importante aclarar porque algunos salieron a decir por qué aparecen con el impuesto a las ganancias una semana después de haber tratado el presupuesto. Lo cierto es que cuando se discutió el presupuesto y se aprobó el presupuesto con un número muy importante de votos, en ese momento ya se acordó que apoyábamos el presupuesto a cambio de que las sesiones extraordinarias incluyeran el impuesto a las ganancias. Así es como el Poder Ejecutivo envía un proyecto, lamentablemente un proyecto que quedaba en la mitad de camino, con un 15%. Claro, pero me parece que la crítica que corresponde a hacer es al gobierno, es por qué no mandó antes el proyecto, inclusive para saber qué presupuesto hacía. Claro, claro. Es que en realidad la intención del gobierno era no discutirlo, y un poco lo que la oposición hace es forzar esa discusión en oportunidad del presupuesto. Bueno, nosotros acompañamos el presupuesto, y eso fue lo que hicimos, porque nos parecía que era importante que el gobierno tuviera un presupuesto con la fortaleza que le daba ser acompañado por muchos bloques de la oposición. Pero a cambio discutamos esto, porque además, como hablaban ustedes en el bloque anterior, esto formó parte de los compromisos de campaña de todos los candidatos presidenciales. El presidente Macri hizo un spot publicitario sobre el impuesto a las ganancias, y sin embargo no había intención de tratarlo, llegábamos al mes de diciembre. Entonces la oposición lo que hace es forzar ese debate, tener un proyecto propio, que como propio de la oposición era un proyecto de máxima. ¿Qué debió haber hecho el gobierno? Lo que hizo bien todo el año, que fue negociar. Lo hizo con el presupuesto, recordemos que lo hicimos... ¿Y por qué cree usted que... Lo hicimos en febrero del año pasado con la salida de los Holdau. Desde ese momento el gobierno supo construir una mayoría, desde una debilidad, digamos, numérica en el Parlamento, supo construir mayorías. Todo el año se negociaron todos los proyectos, todo el año se discutió con la oposición, y se mostró una madurez de un gobierno que aceptaba dialogar y consensuar, y de una oposición que había decidido cooperar con el gobierno. Esa fue la muestra que dimos todos durante todo el año, y así se funcionó bien y con buenos resultados. El gobierno ahora llega con una obcecación, un capricho de que nada se negociaba. A mí me cuesta entender cuál era la motivación, digamos. Entonces, en algún momento llego a pensar y digo, bueno, en realidad no querían que saliera. Negarse era porque no querían efectivamente tener esto. Y la intención nuestra era exactamente la contraria. Es decir, bueno, los trabajadores tienen que llegar al año nuevo, a poder celebrar el año nuevo, sin la carga que significa este impuesto a las ganancias, que realmente termina siendo confiscatorio para muchos. Margarita, ¿qué le contesta usted a toda esa gente? Y usted le debe haber llegado la pregunta, que dice, ¿cómo Margarita Stolbiser está, que es la gran acusadora del kirchnerismo, está firmando un despacho junto, un proyecto junto con el kirchnerismo? A ver, me parece primero que hay que tratar de no quedarse en la discusión cosmética o superficial de las cosas. Yo quiero discutir el fondo, que es si está bien o no discutir el impuesto a las ganancias en estos términos y habilitar esta negociación que se está haciendo hoy. En realidad, me parece que también hay alguna mala intención. Incluso el jefe de gabinete hasta cometió el error de decir, me llama la atención ver a Margarita votando con Kicillof. La verdad, le debería llamar la atención que sus propios diputados no estaban votando lo que habían prometido en la campaña. Durante todo el año, en la cantidad de leyes que se votaron, muchas veces el bloque oficialista votó con Kicillof y con el Frente para la Victoria muchas leyes. Sin ir más lejos, la ley de las pymes fue una ley consensuada entre todos y así como es, hay otros ejemplos. Me parece que el problema de ninguna manera puede ser cómo vota cada uno, porque además en la representación que nosotros ejercemos adentro del recinto y en la Cámara de Diputados, tenemos coincidencias y disidencias entre todos los bloques muchas veces. Ese es el sentido de la votación cuando uno llega. Hay un dictamen de mayoría, uno acompaña o no acompaña y ahí muchas veces los bloques se cruzan en esa posición. Por eso digo, muchas veces votaron ellos con Kicillof y hasta yo me abstuve y sin embargo nadie dijo nada. Entonces me parece que hay que tratar de no quedarse con eso. Y sí pienso que la oportunidad es ver cómo uno mira hacia adelante. Yo tengo la tranquilidad hoy de decir, bueno, realmente vamos camino a que entre mañana y pasado podamos tener un acuerdo, se vote. Ahora, ¿esto resuelve definitivamente el problema de la Argentina? No, nosotros seguimos teniendo un sistema de impuestos complejo, injusto, regresivo y hay que trabajar por una reforma tributaria en serio. Yo hace años que vengo insistiendo con esto. El gobierno tomó, cuando se sancionó la ley esa de reparación de los jubilados, tomó el proyecto que yo tenía y se aprobó casi textualmente como uno de los capítulos, que es la conformación de una comisión para la reforma integral de nuestro sistema de impuestos, porque la verdad es que no se puede vivir en un país sin impuestos. Yo sigo pensando que el impuesto a las ganancias no es un mal impuesto, al contrario, la base de nuestro sistema impositivo debe ser, porque en realidad lo que debe grabar es la renta fundamentalmente. Ahora, hay que producir una reforma integral. Nosotros tenemos impuestos que son seriamente regresivos, complejos, enmarañados. Hay quienes pagan dos y tres veces por la misma actividad en algunas provincias, como la de Buenos Aires, por ejemplo, con el tema de los ingresos brutos. Entonces hace falta una reforma. El gobierno constituyó esta comisión, o creó esta comisión por ley en julio. Al día de hoy eso no funciona. Entonces yo creo que hay que abordar los problemas, no cuando tenemos ya la soga en el cuello como ahora, sino que realmente hay que trabajar con una mirada puesta en sentido estratégico y hacia adelante. Y pensar en un sistema impositivo más justo realmente es la base para un proyecto de desarrollo de la Argentina. Cuando uno piensa cuáles son los incentivos que el sector económico para invertir necesita, necesitamos para producir y crecer inversiones. Y las inversiones necesitan incentivos. Y el principal incentivo es un sistema fiscal que realmente acompañe la inversión. A ver, esas cosas no se hacen de un día para el otro, ni poniendo parches. Hace muchos años que nuestro sistema impositivo vive de parches, de la demagogia de los que ofrecen bajar impuestos, o también de las necesidades de caja. Entonces el sistema impositivo recurre a ver qué impuestos creamos para ver si completamos. Eso ocurrió durante el kirchnerismo. Bueno, no nos olvidemos además el impuesto al cheque. Muchas de estas cosas se inventan para cubrir problemas de caja. Y no hay una discusión integral sobre cuál debe ser nuestro sistema de impuestos. Es muy importante discutir la distribución de la riqueza que generamos. Pero es igual de importante discutir cómo conformamos la masa de recursos que después se reparte. No se puede discutir el reparto sin discutir antes lo otro. Claro. Cambiemos de tema. La semana pasada, después Bonadio, decidió la intervención de la sucesión de Néstor Kirchner, lo apartó a Máximo Kirchner de la sucesión, y mandó delegados informantes a las empresas de Cristóbal López con motivo de la causa que usted inició por la empresa Los Sauces. ¿Qué significó eso para usted? Bueno, muy importante. Tres medidas son. Una es la intervención de la sucesión de Néstor y el apartamiento de Máximo como el administrador. La otra es la intervención a la sociedad Los Sauces y el apartamiento de Romina Mercado como administradora. Y el otro son los veedores en las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez. Y el juez lo que dice es que encontró una confusión patrimonial ahí entre empresas, sociedades, cuentas, empleados. Como que no sabe de quién. Todo demasiado confundido. ¿Qué es de quién? Claro. Sin ir más lejos y para dar un ejemplo, dentro del patrimonio de Los Sauces, estamos hablando de una sociedad de la familia Kirchner, por ejemplo, dentro de las propiedades que hay ahí, una son los departamentos de Puerto Madero. Los departamentos de Puerto Madero son alquilados por Cristóbal López y las empresas las paga Lázaro Báez. La sociedad Los Sauces paga servicios en el domicilio de Indalo, la empresa de Cristóbal López. Y a su vez Indalo le paga el abogado Berardi a Cristina Kirchner. Digamos que hay toda una confusión y una melange muy grande. ¿A Berardi cobra a Cristóbal López? Claro, claro. A eso agreguemos, y por eso el juez, lo que intenta el juez y también el pedido que ha formulado hoy el fiscal Policita en la otra causa en Otesur, que es trabar el embargo sobre el hotel Alto Calafate, ¿qué es lo que buscan? Evitar ser burlados, porque lo que venimos viendo durante todo este año es que en medio de la investigación ellos se desapoderan, ella de repente de tener todo un patrimonio enorme hoy no tiene nada porque le ha cedido a sus hijos la plata, las acciones en las sociedades, los bienes inmuebles. Hay investigaciones sobre la adulteración de documentos, adulteraciones de pruebas, mandan a pedir las cosas a las instituciones, a los bancos, resulta que no hay documentación respaldatoria de nada. Entonces es lógico que los jueces empiecen a tomar estas medidas y decir, bueno, no, miren, hasta acá llegamos, esta sociedad la vamos a administrar nosotros con un interventor judicial. Veamos qué es lo que pasa en estas sociedades. Las sociedades de Baez y de López son las sociedades que transferían sumas millonarias en concepto de alquileres a los sauces. Claro. Entonces, bueno... Es lo que motiva su denuncia original, ¿no? Exactamente, exactamente, porque lo que nosotros decimos es que esa sociedad, como la otra también, han servido como pantalla para encubrir negocios ilícitos, operaciones ilícitas, transferencias de dinero que no eran otra cosa que el pago de los retornos, la devolución de los favores, ¿no? Y se utilizaban estas sociedades. ¿Usted qué relación cree que tenían Cristóbal López y Lázaro Baez en realidad con los Kirchner? ¿Eran socios, testaferros? A ver, primero hay una cantidad de vínculos entre ellos muy grande. Yo he presentado hace poco un escrito también denunciando una nueva maniobra de lavado de dinero respecto de un bien inmueble en Comodoro Rivadavia que Lázaro Baez recibe de la municipalidad de Comodoro Rivadavia por pago de una obra de asfalto que él había hecho tasada en 800 mil pesos. Un mes después, Lázaro Baez la transfiere a Cristóbal López en un millón de dólares, la misma propiedad. Un mes después, Cristóbal López la transfiere a su banco, Finansur, en dos millones de dólares. Bueno, ahí hay una operación de lavado, la verdad, increíble. Yo he presentado esa denuncia hace pocos días y también estamos esperando alguna novedad. Entonces, hay muchos, como estas otras cosas que digo, vínculos entre ellos dos. ¿Cuál es la relación madre de todo eso? Es la familia Kirchner. Porque, en definitiva, el vínculo que ata a estos dos empresarios y sus empresas son ellos. ¿Cuál es la calidad que yo creo? Cuando uno ve el patrimonio de Lázaro Baez, sobre todo, estamos hablando hoy de un patrimonio que podría estar en 3 mil millones de pesos, de lo que ya se ha tasado por parte del Tribunal de Tasaciones, la verdad es que es bastante poco creíble que Lázaro Baez tenga ese patrimonio y que la familia Kirchner tenga algo que pueda ser el 10%. Entonces, yo creo que de ahí hay gran parte que es el enriquecimiento de Lázaro Baez y otra parte, me parece, que es el testaferro, presta nombre de la familia. Yo creo que todas esas estancias que se han comprado, dinero en el exterior, porque además esto tiene una dimensión enorme, me da la impresión. Pero esto está en el terreno de las especulaciones que uno hace, de la visión, digamos, de la opinión subjetiva que uno tiene. Lo que no tengo duda es que con los elementos de prueba que hay en todas estas causas y que vinculan a estas personas, tenemos más que suficiente para poder avanzar en las citaciones a indagatoria y los procesamientos. Es muy importante lo que ha hecho el juez Bonadillo, es muy importante lo que hacen el fiscal Policita y el juez Ercolini, pero si bien todo eso es muy correcto, eso no debería impedir que los llamaran ya a indagatoria y los procesaran. Yo creo que no hay que esperar porque hay elementos suficientes. ¿Usted cree que va a haber un procesamiento de Cristina Kirchner por parte del juez Ercolini antes del fin de año? Porque es la última indagatoria que tuvo Cristina Kirchner. Claro, exactamente. Yo creo que sí, por lo menos esa es la convicción que yo tengo mirando la cantidad de elementos que hay, es que los elementos son suficientes para un procesamiento en esa causa y en la otra, en la de los sauces, para que además de todas estas medidas que se han tomado, también se la cita indagatoria para procesarla. No la quiero despedir antes de preguntarle si ya tomó Margarita Stolbizer una decisión sobre cómo va a ir, si va a ser candidata el año que viene y si va a ir aliada con alguien. No, no he tomado todavía ninguna decisión porque además el escenario está todavía... ¿Su mandato como diputada cuando... Termino el año que viene? Así que va a tener que ser candidata. Claro, pero no voy a volver a ser diputada. Podría no serlo también, ¿eh? Podría no serlo. Pero bueno, veremos el año que viene. Nosotros formamos parte también de un frente político, el frente del Partido Gen junto con el Partido Socialista y el Partido Libres del Sur y tomaremos seguramente decisiones comunes, siempre teniendo en cuenta que la elección del año que viene es territorial, es provincial, así que las estrategias se van a definir al interior de las provincias. ¿Usted cree posible un acuerdo de usted el socialismo con Sergio Massa? Bueno, no lo descarto en realidad, yo no descarto esta posibilidad porque además nuestro debate durante todo este año nosotros hemos hecho después de un mal resultado electoral, mucho esfuerzo para fortalecer nuestra identidad, para sostener la identidad del progresismo como necesaria en un país que tiene los debates que estamos teniendo. Ahora, lo que necesitamos el año que viene es definir una estrategia política y electoral que nos permita decir, bueno, estas son nuestras ideas, esta es nuestra identidad política, ¿cómo hacemos para llevarlas adelante? Te agradezco mucho, Bernadita. Gracias por la invitación. Una pausa. ¡Aufician desde el llano! Vicente López cuenta con nueve destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. ¡Vivamos Vicente López! Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Biogénesis Vagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Alcanzá tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar barra emprendedores. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Ciencia Argentina. La salud es nuestro compromiso. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en gba.gov.ar barra mosquito. Buenos Aires, provincia. Infinia Diesel, la evolución del combustible.